Falsario Chef en Operación Tipazo ¡Teno, teno! Esta cocinilla de gas natural está pidiendo a gritos que hagamos un plato de cuchara, hombre, que estamos en noviembre Pues efectivamente vamos a hacernos caso a nosotros mismos y vamos a hacer unos fideos de estos gorditos ricos Con unos mejillocitos picantes, esto, ya veréis que cosa más deliciosa Ya tenemos el fuego encendido, pues eso que nos ahorramos Pues que con gas natural estamos siempre ahorrando Pero bueno, vamos a poner una ollita con un poco de aceite Le añadimos un ajito cortadito en láminas y una cebollita bien picada Removemos con nuestra cucharilla un poquito de sal, que siempre viene bien Y dejamos que nos coja cola Cuando veamos que la cebolla y el ajito están dorados y guapos Le vamos a añadir, bajando el fuego o retirando del fuego para que no se nos queme Un poquito de pimentón picante, que estos mejillocitos que son de lata no pican mucho Así que un toquecillo le va a venir bien Oye, que le queréis echar al sofrito de cebolla y ajito uno de esos tomatillos secos en aceite Que venden al súper, pues le podéis echar un par de ellos cortaditos en pedazos Y tan ricamente que le da un saborcillo curioso Removemos y le añadimos nuestro caldo de pescado El que más rabia os dé Yo le voy a echar medio litro Para la cantidad que vamos a hacer, que va a ser como para dos personas Cuando esté el caldo hirviendo, lo que vamos a hacer es añadir nuestros fideos De estos gorditos, fideos gorditos para los más amateurs Fideos del número 4 para los profesionales Los vamos a tener ahí hirviendo chop chop a fuego medio Pues lo que nos marque el paquete En los casos son 10 minutos, 12, 15, depende Eso lo que os ponga el paquete yo siempre recomiendo un poquito más Que van a quedar más ricos Oye, cuando veis que los fideos están ya casi a punto Si son 10 minutos, pues cuando vayan 8, por ejemplo Lo que vais a hacer es añadir el contenido de una latita o dos Según lo que os guste, de mejillones picantes Que los podéis comprar en cualquier sitio O también queda muy rico con mejillones en salsa de vieiras Yo lo que voy a hacer es poner una latita de cada Ah, ya veréis que cosa, caldito incluido, el que viene en la latita Que es muy rico Agitamos la perolilla para que se nos mezclen bien los sabores de vez en cuando Os recomiendo dejarlo reposar unos minutitos La cosa se asiente, no esté arrebatado, pobres fideos Pero bueno, qué cosa más deliciosa Una recetilla de cuchara caliente para resucitar a un zombi de esos locos que salen en la tele Vamos, de ahí para arriba Una receta calentita hecha con nuestra cocinilla de gas natural Para vuestro gusto, gozo y disfrute A comer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!